El PRI gana cuando tiene estructuras fortalecidas, construye un diálogo responsable y sustenta su debate en los valores de su declaración de principios, expresó el dirigente de este Instituto Político en el Estado de México, Carlos Iriarte Mercado. Primer tarea, vamos a estudiar los documentos básicos, pero primero la declaración de principios, porque si no conocemos cuál es la esencia, por eso a veces nos ganan el debate. Al realizar reuniones de evaluación con los comités seccionales de Tonanitla, Nextlalpan, Jaltenco y Melchorocampo, Iriarte Mercado dijo que la sociedad requiere de un partido que construya con voluntad un mejor futuro, por ello el PRI debe ser capaz de sumar los talentos necesarios para transformar a México. Lo que ustedes están haciendo es una tarea responsable, honesta, cívica y patriota, porque cuántas actividades como esta, cívicas, realizan las personas hoy en sus comunidades, cada vez menos. Dense cuenta de lo que están haciendo, independientemente de que estén en el PRI, están disponiendo dos horas de su vida para hacer una tarea política y que al final es una tarea comunitaria, eso es muy valioso en este México. Explicó que sólo con sentido de pertenencia e identidad se forma parte de un equipo y se construye una estructura que trabaja a favor de la gente. Cuando nos conocemos como equipo, a qué nos dedicamos y qué hacemos, podemos asignar tareas adecuadas al perfil correspondiente. Todos somos necesarios en el PRI, todos, pero los talentos compaginados hacen un gran complemento. Así funcionan los equipos. Estamos orgullosas de que ya están bajando a trabajar de la mano con nosotros. Nos fortalece bastante. Está bien porque ignoramos muchas cosas y necesitamos más capacitación. Necesitamos que nos capaciten para estar con la gente porque la gente tiene muchas necesidades y saberlas escuchar y saberles darles respuesta. Muy favorable para el partido porque es la primera vez que aquí se da que un presidente baje precisamente con la base que son los seccionales y que se nos informe.